En la semifinal, Emir Pavón tuvo buenas críticas de los jueces en El Sabor Latino. Pero en La Noche Caliente, se quedó corto. Cero cachondería, para mí no fue una noche calienta, perdón, no la vi. Lorenita, que no viste cachondería, pues te invito a tomar unos drinks y a ver qué sucede, cariño. Esta semana, Carol y yo vamos a hacer un ritmo nuevo para nosotros, se llama Jive. Es un ritmo que requiere de mucha concentración, fuerte, pero relajado a la vez. La canción que estamos utilizando para este Jive es una canción de Alex Sintek llamada... Volverte a ver. Parece un chango bailando. Anderson, primero, yo nunca he visto un chango bailar. Dos, prefiero bailar como chango que estar contando y caminando en la pista. Yo por lo menos muevo los pies, muevo la cadera, o sea, disfruto las canciones, no las estoy como contando. Yo en esa risa fingida, ese, 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 ese... Ay, no, no le creo, la verdad. Mi sonrisa es 100% natural y gozadora, papá. Yo bailo 1000% mejor que Anderson y en esta gran final se lo voy a demostrar al público, a los jueces y a él, para que ya se cierre la boquita y no esté hablando huevonada. Gracias. 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 Gracias.